En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Era lo que nos faltaba. Ahora Petro dice que la solución de los problemas que tiene Maduro en Venezuela está en hacer algo parecido a lo que se hizo en Colombia con el Frente Nacional. ¿Sabrá Petro qué fue el Frente Nacional? Él dice que acabó con el Frente Nacional, válganos Dios, el Frente Nacional, la más alta operación política que conoció el siglo XX en Colombia. La violencia que desató la muerte de Jorge Eliezer Gaitán de manos de Fidel Castro. Fidel Castro asesinó a Gaitán, sobre eso no cabe ninguna duda. Y vino entonces una violencia espantosa entre los liberales y los conservadores. Los liberales tenían que odiar a los conservadores y los conservadores tenían que odiar a los liberales. Y eso significaba no solamente un odio pasivo, sino un odio activo. Muertos, muertos aquí y allá. La violencia. Alguien dijo, un violentólogo, porque aparecieron los violentólogos en Colombia, que el Frente Nacional, perdón, el Frente Nacional no, que la violencia en Colombia había producido 300.000 muertos. 300.000 muertos entre liberales y conservadores. Los liberales asaltaban un pueblo conservador, mataban a su gente. Los conservadores replicaban, asaltando a un pueblo liberal, matando a su gente. Aquello fue terrible, espantable. ¿Qué se pudo hacer para evitar que los partidos políticos se siguieran dando muerte, el uno al otro y el otro al uno? El Frente Nacional. El Frente Nacional, que tuvo ocasión y su expresión más alta en los pactos de Benidorm y de Sitges. El Frente Nacional, que se le debió a Alberto Lleras Camargo, a Laureano Gómez, y después también a Mariano Espina Pérez. La paz, la paz, la paz entre liberales y conservadores. Lo que se pactó en el Frente Nacional fue una alternación en el poder durante 16 años. Cuatro años gobernaría el Partido Liberal. El Partido Liberal empezó la etapa del Frente Nacional con Alberto Lleras Camargo. Luego el Partido Conservador gobernaría cuatro años y así sucesivamente por 16 años. No solo las alternaciones, sino también las disposiciones para que el poder se repartiera paritariamente entre los partidos políticos. El Frente Nacional no solamente supuso alternación de los partidos en el poder, sino que significó también la paridad de los partidos en el disfrute del poder. El Frente Nacional fue una operación como no se había dado otra. Esa sí fue la paz total, la paz completa y absoluta. Liberales y conservadores se tendieron la mano y hablaron nada menos que de alternación y de paridad, que fueron los elementos fundamentales del Frente Nacional. El Frente Nacional, el Frente Nacional, y eso supuso una situación de paz, de pacificación del país. Vino luego ya la apertura política, la apertura política supuso que el partido que sacara más votos ese ponía el presidente de la República. Ya no había alternación, la alternación terminó con el gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero. Así que fueron cuatro gobiernos, el de Alberto Lleras Camargo, luego el de Guillermo León Valencia por el Partido Conservador, luego de regreso el Partido Liberal con Carlos Lleras Restrepo para rematar con el gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero. Fue, ese sí, un tratado de paz total entre los partidos. De paz total, no solamente por la alternación en el poder, sino por la paridad en el disfrute de las gabelas burocráticas. Los partidos se repartirían por iguales los gajes del poder. Esa fue la operación del Frente Nacional, una operación nunca vista, una operación que le devolvió la paz al país, una operación que permitió con la alternación que vinieran los partidos políticos, empezando por Alberto Lleras Camargo, siguiendo después por el Partido Conservador, para volver al Partido Liberal con Carlos Lleras Restrepo y finalizando con Misael Pastrana Borrero. La paz de Colombia se logró gracias al Frente Nacional. Los partidos nunca se volvieron a matar. El odio visceral que surgió con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, aquel trágico 9 de abril de 1948, desapareció por completo. Lo que vino fue una época de tranquilidad, de sosiego, donde los partidos se dividieron el poder paritariamente, pero además se alternaron en el poder durante 16 años. Qué operación política más grande, qué generosidad, la de los grandes autores del Frente Nacional. Desde luego, Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez, con los pactos de Benidorm y de Sitges, por supuesto también Mariano Espina Pérez, que fue figura fundamental de la continuación del Frente Nacional. Eso, es a eso a lo que se refiere Gustavo Petro, que se terminó el Frente Nacional, que él le puso fin al Frente Nacional. ¡Qué gloria la suya, no! ¡Qué gloria la suya! El Frente Nacional, la operación política más alta que se vivió en Colombia en todo el siglo XX, que le puso fin a la violencia liberal conservadora que se desató con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Fin, fin para siempre. Las guerrillas se entregaron, las que había. El país estuvo tranquilo. Nunca más volvió el odio de los partidos políticos entre sí. Fue una operación fantástica, de apaciguamiento de todas las pasiones que se desataron aquel trágico 9 de abril de 1948. Y finalmente, la tranquilidad que dio la alternación de 16 años en el poder y la tranquilidad que dio la paridad política, porque los dos partidos se repartirían paritariamente el poder. ¿Qué operación política fue aquella? ¡Qué grandeza de alma! La de los autores del Frente Nacional. Frente Nacional. Lo recuerdo muy bien. Mis primeros recuerdos de infancia se refieren al Frente Nacional porque mi padre fue ministro de gobierno en aquella época memorable. Lo recuerdo muy bien. Mis primeros recuerdos de juventud tienen que ver con el Frente Nacional y nunca más, nunca más liberales y conservadores se volvieron a odiar. Nunca más volvió la violencia en los campos hasta que estalló aquella cosa terrible que fue el 19 de abril cuando se rompieron todos los diques de la violencia con el famoso advenimiento del M-19 que se sumó a las guerrillas de las FARC, a las guerrillas que todavía hacían su paso trágico por la vida de Colombia. El M-19. Qué dolor. Qué tragedia. Bueno, ¿quién iba a imaginar que iba a ser elegido democráticamente un miembro del M-19? ¿Y quién iba a imaginar que ese sujeto le estaría recomendando a Venezuela que hiciera algo parecido al Frente Nacional que hizo Colombia a partir del año de 1958? Así pues, que terminada la dictadura del general Rojas Pinilla y con la Junta Militar de Gobierno, tuvimos los 16 años de alternación en el poder y tuvimos la paridad que continuó después de la alternación vino una paridad tranquila entre los partidos con las consecuencias felices que eso, todo eso tuvo para la nación colombiana. Ese es el Frente Nacional que dice Gustavo Petro que lo dio por terminado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dar por terminada la más alta operación política de paz que hubo en Colombia en todo el siglo XX. ¡Gracias!